¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, bueno, ahí le faltó decirle que la publicidad tampoco le iba a dar dinero a Michael Jordan. Es tan cierto lo que tú comentas que hasta el sol de hoy Michael Jordan sigue generando sumas multimillonarias de dinero. Sí, bueno, una muy famosa marca de zapatos aún hoy hace el modelo de Michael Jordan. Es un ícono, sin duda alguna, el Air Jordan de la reconocida marca que fabrica este calzado. Sin duda alguna, todos los basquetbolistas en algún momento de su vida han usado este calzado. Nosotros vamos a cambiar de disciplina, vamos a hablar de fútbol. Llega el momento cumbre en idioma de deporte del día de hoy. Nuestra querida Vinotinto, nuestra guerrida Vinotinto, hoy se estará midiendo en la Romareda, en Málaga, nada más y nada menos que a la todopoderosa selección de España. La actual monarca de Europa y del mundo se estará midiendo, la dirigida por Vicente del Bosque, a un cuadro venezolano, un cuadro venezolano bien equilibrado en todas sus líneas, pudiéramos decirlo de esta manera. Estamos viendo imágenes de lo que fue este último encuentro entre venezolanos y españoles, escenificado el pasado daño en Puerto la Cruz, cuando la garra y la furia española se impuso ante la selección venezolana. Un partido que no fue para nada justo, el resultado no demostró la participación del equipo venezolano en este partido y esperemos que en este nuevo juego, en este nuevo enfrentamiento entre Venezuela y España se haga justicia. Sí, quiero también rescatar las palabras de don Vicente del Bosque, un caballero del mundo del fútbol, quien hablaba sobre nuestra selección venezolana, le expresaba básicamente el respeto que sienten, tanto por César Farías, a quien considero un gran amigo, tanto de la selección como de lo que es el cuerpo técnico español, y de igual manera comentaba, un dato muy cierto, que de los 21 jugadores venezolanos que se encuentran presentes en Málaga, 17 están militando en ligas del exterior, algo que habla a ciencia cierta de lo que es el avance de nuestro fútbol venezolano. Voy a hacer la observación de que hoy en día, muchos años después de que se iniciara este viaje de la formación de una vinotinto competitiva, emociona ver jugar al equipo venezolano, antes jugaba Venezuela contra el campeón del mundo, y todo el mundo decía, no va a ganar el campeón del mundo, pero hoy sabemos que el avance de Tinto tiene chance hasta de ganar, lo sabemos y es una posibilidad real que está allí, y que bueno, hoy vamos a disfrutar ese juego. Un equipo sumamente competitivo, el de Venezuela, repito, en todas sus líneas quizás hay alguna duda en torno a quién estará jugando, en la lateral izquierda, recordemos que Gabriel Cicero no será de la partida, se habla de Roll Fletcher, se habla también de Ruber Quijada, quienes pudieran estar viendo minutos de acción, un Roll Fletcher que no ha tenido continuidad en el Parma de Italia, y un Ruber Quijada a la sorpresa, el Monagas en la presente temporada, una Venezuela que pudiera estar alineando de la siguiente manera, con Dani Hernández, quien ha sido confirmado por Farías en lo que es bajo los tres palos, de igual manera una defensa que tuviera Fernando Amorevieta, ya todo parece indicar que Amorevieta sí va a ser de la partida, en su detrimento estaría jugando Vizcarrondo junto con Andrés Tuñez, el central del Celta de Vigo, también estaría Robertico Rosales por la derecha, y simplemente Rouga, o quiero decir, Rouga no pudo viajar, o Roll Fletcher o Quijada en la lateral izquierda, un sólido bloque defensivo para Venezuela, en la mitad de la cancha, por supuesto, Tomás Rincón, inamovible en el once de Venezuela, junto con Juan Arango, también pudiera estar la presencia de César Elmaetrico González, y por supuesto, en la delantera de lujo, con Miku Fedor del Getafe Español y Salomón Rondón de nada más y nada menos que el Málaga, el equipo de la casa. Ya en esta ronda de juegos de eliminatoria FIFA, perdón, de eliminatoria, no, de equipos nacionales FIFA, tenemos que Brasil se impuso ante el equipo de Bosnia con un agónico autogóleo. Sí, señor, ayer un partido aburrido a ratos, en otros momentos estuvo bien interesante, y lo cierto es que vuelve a surgir un poco lo que es el jogo bonito de Brasil, ayer lo vimos en la figura de Marcelo, quien fue vital en todo lo que fueron las subidas y las bajadas por el costado izquierdo de la cancha, prueba de ello fue que anotó el primer gol Brasil en el minuto 92 y agregado, pudo llevarse la victoria con un autogol de Belichick para que de esta manera pudiera ganar este encuentro ante la dura Bosnia, una Bosnia que de la mano de un Edin Seco y compañía apretó, sin embargo, no le rindió el tiempo para lo que fue este encuentro. Pero vamos a repasar cómo será la jornada FIFA en el día de hoy, como está plasmada a partir del día de hoy en Rumanía. Se estará midiendo la selección de Rumanía y nada más y nada menos que Uruguay, la actual campeona de nuestro continente, el monarca de América, así que va a estar midiéndose ante Rumanía. También en Suiza se estará midiendo la selección de la bandera roja, por supuesto, con blanco, ante nada más y nada menos que la selección argentina de Lionel Messi y compañía. Hugo Campañaro, de 31 años del Nápoles, está convocado en este encuentro para la escuadra albiceleste. Tenemos también un duelo netamente europeo. El equipo alemán se va a enfrentar a la selección francesa. Una Alemania que no va a contar, por cierto, con figuras de la talla de Feinsteiger, de Thomas Müller, también va a tener a Mertes Sacker fuera del once titular del técnico alemán Joaquin Lowe. Francia no contará con Karim Benzema, lesionado, como todos sabemos, el hombre del Real Madrid. El equipo de Italia se va a enfrentar al equipo de Estados Unidos en Italia. El equipo de Polonia se enfrentará a su similar de Portugal. Y el equipo de Inglaterra ante el equipo subcampeón del mundo, el equipo holandés. Sí, señores. Esto en cuanto al mundo del fútbol en el día de hoy. Antes de despedirnos, rápidamente, vas a ver en pantalla nuestras predicciones, la que nuestro equipo de producción y este servidor junto a Alberto Ferrer Ávila tenemos para el día de hoy en el mundo del deporte. Bueno, el Chicago Bulls ante los Spurs de San Antonio. Dividido, dividido. Dividido, sin duda alguna. Tanto Juan Diego Faría como Jahan González se inclinan por el equipo de las espuelas de San Antonio. Este servidor junto con Alberto Ferrer Ávila vamos al equipo de los Chicago Bulls. Creo que Derek Rose está viviendo un momento impresionante, Alberto. Sí, yo creo que este es el equipo de Chicago Bulls que va a traer esa dinastía de los años 90. Así es, estamos viendo el encuentro entre... En el vasque venezolano. Sí, sí. Solo Jahan González se inclina por el elenco de los Guayqueríes, en lo particular Cocodrilos viviendo una de sus mejores temporadas en toda la historia. Sí, increíble. Cocodrilos con solo tres juegos perdidos acaba de ganar a Guayqueríes. No entiendo por qué nuestro productor Jahan González hace esta apuesta, pero esperemos que... Y aquí tenemos la más importante del día. Es el juego de Holanda contra el equipo de Inglaterra. Yo dije Holanda. Sí, sin duda alguna. Holanda se va a imponer en este encuentro. Una Inglaterra que tiene nuevo técnico en la figura de Stuart Pearce. Un mar de controversia. Sin duda alguna ha sido el seno de los prosos del equipo inglés y estaremos viendo un bonito encuentro en el día de hoy. Tenemos que recordarle a nuestros fanáticos que pueden hacernos llegar sus predicciones a través de nuestra dirección de Twitter, arroba Idioma Deporte TV. Y bueno, saldrán al aire. Efectivamente. No hay tiempo para más, Alberto. Nos despedimos. Como ustedes será hasta una próxima emisión de Idioma Deporte. Gracias por su atención y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por ver el video.